Es un punto de inflexión en el juicio del siglo que ha mantenido en vilo a los pueblos indígenas de Brasil durante meses. Una mayoría de jueces del Tribunal Supremo ha finalmente confirmado su derecho a sus tierras ancestrales. La decisión fue recibida con júbilo. Yo me siento muy feliz. Me siento muy feliz. Yo lo sé. No sé, estoy muy feliz. Para nosotros, derrotar el marco temporal significa garantizar que la historia del país tiene a sus pueblos indígenas en ella. Recuperar nuestros territorios es más que un derecho. Es histórico y fundamental tener este reconocimiento. Así que para nosotros, este momento de hoy es muy, muy importante. Es una victoria para el movimiento indígena. La mayoría se alcanzó cuando el sexto de los 11 jueces del máximo tribunal del país votó en contra del argumento del marco temporal. En este largo juicio que comenzó en agosto de 2021 y se ha suspendido en varias ocasiones. El argumento del marco temporal, defendido por el lobby del sector agrícola, permite a los empresarios ocupar territorios que históricamente pertenecieron a los pueblos originarios y solo reconoce como tierras indígenas aquellas que estos ocupaban o reclamaban oficialmente en el momento de la promulgación de la Constitución en 1988. Sin embargo, los indígenas explican que no estaban en sus territorios en este momento porque habían sido expulsados de ellos, especialmente durante la última dictadura militar. La sentencia definitiva se dictará cuando hayan votado los tres últimos jueces, pero el voto mayoritario a favor de los indígenas ya impide un fallo en su contra. Los dos únicos jueces favorables al marco temporal fueron nombrados por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Tras su elección en 2019, este había prometido no ceder ni un centímetro más a los pueblos indígenas.